Hola, si tienes el bono social te doy la enhorabuena porque has elegido la mejor opción. Ya te hemos contado que el bono social es un descuento muy interesante en la factura de la luz, pero tiene unos límites de consumo. Para no pasar esos límites de consumo lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos de eficiencia energética. En el caso de la calefacción es importante que pongamos el termostato a una temperatura de 21 grados durante el día y 17 grados durante la noche. Actualmente con la crisis energética y agravada por la guerra de Ucrania y por solidaridad vamos a poner los termostatos durante el día a 19 grados y 17 por la noche. Atención con los calefactores eléctricos porque tienen mucho consumo. Al oscurecer es importante bajar las persianas y cerrar las cortinas y las alfombras también ayudan a mantener el calor. En el caso de los electrodomésticos, por ejemplo, la nevera, es importante regular la temperatura. 5 grados es suficiente para el caso de la nevera y lo que es el congelador a menos 18 grados. También es importante pensar previamente qué necesito coger antes de abrir la puerta de la nevera para evitar que esté mucho tiempo abierta. Y también podemos descongelar los alimentos introduciéndolos en la nevera. En el caso de la lavadora es importante que utilicemos temperaturas bajas o programas eco porque calentar el agua es realmente lo que gasta más energía. También es muy interesante el uso de regletas. Las regletas que se puedan apagar durante la noche en las cuales tengamos aparatos enchufados que no se utilizan porque todo lo que está enchufado a la red eléctrica sigue consumiendo. Con la cocina lo más aconsejable es utilizar la cocina de inducción o el microondas en lugar del horno. El horno es un aparato que consume mucha energía. Y por último, en el calentador o termoeléctrico es importante que regulemos la temperatura a 40 grados y además podamos poner algún programador de horas en el cual podamos poner unas horas con más temperatura y otras con menos temperatura. Si todos estos consejos los llevamos a la práctica vamos a notar en nuestro consumo un descenso y por supuesto en nuestra factura. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo que más te ha interesado? Gracias.